Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer a configuraciones predeterminadas un teléfono marca LG, el modelo es el Rebel 4. Para hacerlo, este método obviamente va a borrar toda su información dejando el teléfono a configuración de fábrica, es decir, sin ningún tipo de aplicación o contacto o imagen creada por ustedes. Bueno, para borrarlo correctamente vamos a entrar aquí a la tuerca que se llama ajustes, enseguida bajamos hacia abajo y vamos a entrar aquí donde dice sistema, enseguida restaurar y reiniciar, restaurar datos de fábrica, restaurar teléfono y aquí nos pide un PIN, en mi caso el PIN es 6417. Es el código de bloqueo que yo lo pongo y le damos OK y le ponemos aquí borrar todo, restaurar y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear quedando como nuevo. Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal, saludos a todos y hasta la próxima.